Con mi cuerno de chivo a un lado No respeto ningún grado Usted será comandante, yo trafico solamente Si usted se acerca tantito, yo le prometo la muerte Ya tiene rato buscando y siguiéndome la pista Usted se cree muy sagaz, también lo traigo en mi lista Estoy dispuesto a aceptar lo que me ponga a la vista Soy de mero Michoanján ¿Dónde nacemos los hombres? Si usted me quiere encontrar, nada más dígame dónde Ya me anda por demostrar, quién de los dos es más hombre Con mi cuerno de chivo a un lado Yo me siento muy confiado Por esto ando donde quiera, me paseo por mis parcelas De Jalisco a Guanajuato, de Colima a Piedras Negras Soy de mero Michoanján Soy de mero Michoanján ¿Dónde nacemos los hombres? Si usted me quiere encontrar, nada más dígame dónde Ya me anda por demostrar, quién de los dos es más hombre Como gana mucho, debe encontrar, nada más dígame dónde Calma, car Jiménez Con mi cuerno de chivo Bueno, me anda nunca me añe Gracias, nunca me añe